Tendremos dentro de pocas imágenes, sucedió justo en la finalización de la avenida Revolución llegando a la Manuela Enrique Araujo, justo frente al Hospital El Salvador. Es un carro volcado hasta donde alcanzamos a apreciar mientras nos conducíamos hacia la estación. Ya había presencia policial y presencia también de la aseguradora. Por lo que suponemos, no habría presencia de ambulancias hasta donde alcanza a ver. Por lo que uno supone, la persona que resultó lesionada, gracias, ahí están las imágenes, pues habría sido trasladada. Mira, ahí lo pedimos y nos lo ponen instantáneamente, Lorena. Este vehículo que terminó con la parte frontal completamente contra el pavimento, puertas abiertas, motor completamente destruido y cuatro llantas arriba. Donde finaliza la revolución, frente a la Alameda Manuel Enrique Araujo, se reportó este accidente de tránsito en horas de la noche. Afortunadamente, como decíamos, hasta donde tenemos reporte, pues no hubo más que daños materiales en lo que dejó este percance vial que usted está apreciando y que ha sucedido, como le repito, en la finalización de la Alameda Manuel Enrique Araujo y también en la Avenida La Revolución. Así quedó ese vehículo, se dirigía de Oriente a Poniente y al querer ingresar en la Revolución perdió el control, impacta con las pilares o con los pilares de seguridad y volcó. Afortunadamente, solo fueron daños materiales, ya que el conductor estaba a un lado del vehículo, solo con algunos rasguños en el interior. Sí, tenemos también lista a nuestra compañera Iliana Leiva, que está justo en el lugar, nos brinda más detalles sobre este accidente de tránsito. Ili, adelante, buenos días. Buenos días, efectivamente, comentarles que aún continúan bloqueados dos de los carriles de la Avenida Revolución debido a este accidente de tránsito que, como explicaba la gente que le pudo brindar información a nuestro colega José Delgado, este vehículo se desplazaba desde la Alameda Manuel Enrique Araujo cuando sufrió ese percance al tratar de incorporarse a la Avenida Revolución y ahí podemos ver los daños que ha provocado y justamente fue en esta zona donde cruzó prácticamente sobre el paso peatonal hasta quedar, aquí podemos ver los restos que han quedado esparcidos y bueno, vino a quedar justamente aquí bloqueando los dos carriles y por fortuna no hay otro vehículo involucrado porque a pesar que pasó al carril contrario vemos que no hay ningún otro automovilista o motociclista involucrado en este hecho únicamente fue esta camioneta la que tuvo cuantiosos daños materiales y el conductor resultó con algunos golpes leves y ya como se había dicho, al interior de ese vehículo se encontraron algunas botellas de cervezas y es ahí donde las autoridades van a determinar cuál era el estado de esta persona que iba conduciendo y obviamente eso ya procese a una sanción y otro procedimiento por parte de las autoridades pero hay que tomar en cuenta por parte de los automovilistas que es un carril que está habilitado para quienes se incorporan hasta la carretera Panamericana o para quienes quieren retornar e incorporarse a la zona de la Alameda Manuel del Ricarajo así que hay que tomarlo en cuenta que ahorita está bastante temprano y eso no está generando mayores complicaciones vehiculares sin embargo, hay que tener a consideración que más adelante ya la carga es bastante alta y es ahí donde podría tenerse algún tipo de complicación por parte de los conductores que utilizan esta vía pero de momento vemos que se están trasladando sin mayor inconveniente ya en esos momentos ha venido la grúa de la Policía Nacional Civil para poder retirar este vehículo y poder habilitar la vía pero recordemos que por la posición en la que ha quedado eso llevará un poco de tiempo así que también hay que tener mucha precaución para quienes van a transitar por esta zona porque como decíamos ya en unos minutos iniciará los trabajos para poder retirar esta camioneta y despejar los dos carriles que por el momento se encuentran obstruidos compañeros y mira, Lili alcanzaba... bueno, ya le quitaron las placas al vehículo, ¿verdad? por lo que alcanzamos a ver, ya se las retiraron en las imágenes que veíamos de la madrugada no sé si las podamos tener y tú tengas referencia también se alcanzaba a ver, me parece, quién era el conductor que había quedado fuera del vehículo o que se encontraba allá fuera del vehículo y estaba prácticamente tendido sobre el pasto y evidentemente lo que se presume es esto que el alcohol tuvo un papel importante en esto solo fueron daños materiales el conductor estaba a un lado del vehículo solo con algunos rasguños en el interior del carro como tú ya bien indicabas aquí estamos viendo ya las imágenes de más temprano se encontraron algunos envases y aparentemente pues se conducía en estado de ebriedad según la policía y fue llevado a tránsito para determinar el grado de alcohol en el que habría conducido esto nos hace suponer que no ahí lo tenemos en pantalla, mira suponemos que también llevó algún tipo de golpes o lesiones porque cuando el carro termina así pues al menos un rasguño, ¿verdad? y quién sabe qué más pero el estado de ebriedad evidente también los envases de cerveza también y así las bolsas de aire desconocemos si llevaba el cinturón de seguridad puesto no tenemos datos del conductor, Lili estamos a la espera que la Policía Nacional Civil pueda brindar más información de lo que se ha logrado recabar de este incidente como decíamos aparentemente el conductor estaba en estado de ebriedad pero todavía no tenemos pues a detalle la información de la Policía Nacional Civil cuál fue el resultado tras realizarle la prueba de Alcotés así que vamos a estar a la espera como decíamos el conductor pues solo tenía algunos golpes leves y es por eso que pues cuando nuestro colega José Delgado le dio cobertura a este accidente la persona se encontraba aún aquí en el lugar donde ocurrió este hecho aquí también quiero comentarles algo muy importante es que veamos que estos automovilistas se tienen que desviar por estos momentos porque ellos trataban de incorporarse a la Avenida Revolución pero como ahorita la grúa está tapando los carriles para quienes tratan de incorporarse hasta la zona de la Avenida Revolución porque vemos que se ha quedado en esta posición justamente bloqueando parte de los dos carriles prácticamente así que los automovilistas están retornando aquí algunos y también quienes se incorporan hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo desde la Avenida Revolución tienen que salir por el carril que normalmente es utilizado para incorporarse a la carretera Panamericana pero como esos dos en el caso de los de la Alameda Manuel Enrique Araujo están bloqueados tienen que hacer esa maniobra que podría ser bastante perjudicial y provocar un accidente de tránsito así que hay que tener mucha precaución quienes van a utilizar este punto para poder trasladarse y como decíamos por el momento no puede hacerse la incorporación hasta la Avenida Revolución hasta que se mueva esta grúa y hasta que se pueda habilitar el paso en la zona así que los automovilistas mejor buscar una ruta alterna y esto si ya comenzará a generar mayor carga vehicular en este punto para quienes pues traten de incorporarse hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo vaya y ya engancharon el carro ¿verdad? estamos viendo eso para ir finalizando el enlace porque hay más información pero esto es en desarrollo son imágenes en vivo que está trayendo hasta ustedes hasta donde se encuentran la periodista Iliana Leyva que se ha desplazado rápidamente hasta el frente del Hospital Salvador ahí lo alcanzamos a ver a la izquierda ahí es donde finaliza la Avenida Revolución y coincide con la Manuel Enrique Araujo momento en el que los agentes de la policía están tratando de descubrir, de dilucidar, de averiguar de saber cómo pueden hacer para enganchar de la mejor manera el cable que va a comenzar a tratar de darle vuelta a esta camioneta que ha quedado ahí o será un carro, no lo tengo claro que es y luego incorporarlo a la grúa porque el tráfico se va a poner complicado en la medida que está bloqueado el acceso a la Avenida La Revolución viniendo desde la Manuel Enrique Araujo parece que ya encontraron cómo hacerlo Iliana, parece que no va a haber otra forma más que arrastrar el vehículo que literalmente va a terminar así arrastrado sobre el pavimento hacia la grúa que está comenzando a desplazar la rampa mientras todos están observando hay personas en las afueras del Hospital El Salvador que han salido, alcanzo a ver también a tu izquierda Iliana y que están atentos, curiosos viendo qué es lo que pasa porque pues es la manera en la que ha terminado este vehículo es aparatoso, verdad y es increíble pensar que el conductor llevó solo rasguños cuando nos damos cuenta cómo terminó este carro y que el alcohol tuvo un papel importante que jugar, Iliana Así es Carlos y en estos momentos vemos que las autoridades ya lograron encalchar prácticamente el vehículo y como tú decías van a tratar de arrastrarlo hasta un punto donde puedan subirlo a la grúa y vemos vamos a ver tratan de darle vuelta ponerlo en la posición normal para que sea más fácil poder incorporarlo hasta la grúa y vemos parte de pues esos trabajos que se están haciendo y vean justamente ustedes lo primero que cayó del vehículo las botellas de cerveza que se encontraban al interior de esta camioneta y que por eso ya las autoridades pues habían dicho que fueron algunos de estos envases que se habían encontrado y bueno ahí vemos que siguen trabajando precisamente para que de esta forma sea más fácil subir el vehículo a la grúa así que vemos que ya será en cuestión de minutos donde pueda habilitarse el paso sin embargo hay que tomar en cuenta que pues todavía las autoridades se mantienen en el lugar para que los automovilistas también tomen las precauciones necesarias porque vemos que aquí algunos pues se detienen incluso para ver si en unos minutos pueden habilitar el paso para poder seguir avanzando e incorporarse hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo pero creo que sería mejor tomar una ruta alterna porque obviamente esto puede que tarde un poco de tiempo y bueno vemos ahí que al menos uno de los carriles para incorporarse a la Avenida Revolución ya prácticamente podría utilizarse pero vemos que de igual forma tienen dificultades los automovilistas para poder trasladarse y para poder hacer esa incorporación así que hay que hacerlo con mucha precaución pero vemos que al menos pues ya será en cuestión de minutos donde se retira ese vehículo ya se ha dado nuevamente esta vuelta para ponerlo en la posición que les permita trasladarlo hasta la grúa compañeros ahora sí podemos tener una imagen más clara que le han dado dos impactos sobre el pavimento para voltear este vehículo que ha quedado destrozado en su parte frontal con los envases de cerveza como testigo de lo que podría ser la causa del accidente en el pavimento y los agentes de la policía que comienzan a inspeccionar el interior del mismo también Ileana mientras tú estás en desarrollo en vivo llevándonos esta imagen el llamado es para los televidentes que eviten la Avenida de la Revolución no van a poder pasar al menos por los próximos minutos ya están cerca de poderlo retirar sí ya lo voltearon al menos pero falta todavía mucho y ahí tenemos los envases que tú mencionabas Ileana y además cómo quedó el vehículo también según tú alcanzas a apreciar un enorme daño ¿no? Así es Carlos y en estos momentos veíamos que la Policía Nacional Civil estaba retirando parte de los escombros y de estos restos de los artículos que se encontraban dentro del vehículo para que estos automovilistas puedan transitar ya sobre la Avenida Revolución e incorporarse hasta la Alameda Manuel de Vicarajo porque vemos que ya prácticamente este carril podría utilizarse y ya pues la persona que se encuentra en ese vehículo negro solo está esperando la indicación por parte de la Policía Nacional Civil para poder pues utilizar la vía al menos en este carril que se encuentra ya despejado y ya será en estos momentos donde las autoridades le puedan indicar si puede utilizar este carril y de esta forma pues tener una mayor facilidad para incorporarse hasta la Alameda Manuel de Vicarajo que de estos momentos vemos que ya se está generando complicación porque pues hay dificultades para poder incorporarse hasta la zona de la Avenida Revolución aquí vamos a tener también precaución con la maniobra que quiere hacer este autobús así que vemos que esto sin duda está generando bastantes complicaciones aquí en este punto de la Avenida Revolución vemos que ya también este vehículo ha podido trasladarse ya les han indicado las autoridades que sí pueden utilizar este carril únicamente hacerlo con mucha precaución para evitar incidentes y también tener mucho cuidado con las autoridades que se encuentran trabajando en pues retirar este vehículo varios elementos de la Policía Nacional Civil están pues trabajando en esto para habilitar los dos carriles así que hay que tener mucha precaución al menos ya pueden hacer esta incorporación y de que de esa forma pueda agilizarse el tránsito en la zona claro Ily muchas gracias por esta información vamos